Con los brazos abiertos, estaré esperando Aguardando el momento, que he soñado tanto Acortar la distancia, abrazarme a tu cuerpo Y al besarte en la boca, desbordar sentimientos Con los brazos abiertos, estaré esperando Esperando que vuelvas Tú no sabes cuánto, yo no sé cuánto tiempo demorarás Yo no sé qué camino recorrerás Solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás Tú sabes, yo siempre, siempre te estaré esperando Con los brazos abiertos, estaré esperando Olvidando recuerdos, que he llorado tanto Al no verte conmigo, al no estar a tu lado Y al sentir que he sufrido, al estar separados Con los brazos abiertos, seguiré esperando Porque sigo queriendo, porque sigo amando Yo no sé cuánto tiempo demorarás Yo no sé qué camino recorrerás Solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás